Música Hola a todos, espero que les estén pasando super bien Hoy estamos acá en un nuevo video en este canal Y bueno, como ya vieron en el titulo de abajo Hoy les voy a enseñar a hacer esta creación para la vida que a ustedes les va a encantar Bien, esta creación yo misma me la invité Y está con poquitas cosas que seguramente tú ya las tienes explicadas, pero seguro Están super fáciles, mira, están super fáciles de hacer Y bueno, este video me encanta hacerlo para Navidad ya que se acerca dentro de un mes Y bueno, ahora sí voy a dejar de hablar y vamos a comenzar con el video Los materiales que vamos a utilizar son Un cartón, yo ese cartón no lo compré, sino que lo saqué de un folder que ya no utilizaba Tú también puedes hacer lo mismo si es que ya no encuentras cartón en ningún lugar Perlas de los colores que tú más quieras, del diseño que tú más prefieras Cinta adhesiva, puede ser esta cinta o la cinta transparente que te va a servir mucho mejor Yo encontré esta, así que voy a utilizarla Pinturas de los colores navideños Agua y pinceles para el agua y para poder remojar los pinceles y para poder limpiarlos Y ahora sí, vamos a comenzar con el procedimiento Bueno, lo que primero vamos a hacer es agarrar el cartón, las pinturas y el pincel Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú primero vas a elegir un color de fondo, o sea, la parte que va a estar de fondo, así Yo en este caso lo que voy a hacer es agarrar el color de fondo de color rojo y las perlas de verde O sea, voy a hacer como unas figuritas Pero también puedes hacer estrellas, puedes hacer lo que tú más quieras Solamente lo que tú más quieras, puedes hacer lo que quieras En serio, solamente se trata de que tu imaginación cree cosas muy bellas Entonces lo que vamos a hacer es pintarlo Así me ha quedado, como ustedes ya vieron Y no sé, me gusta mucho porque parece un caramelito y muy lindo para navidad Y bueno, esto de acá lo vamos a dejar un rarito acercando Y por mientras lo que vamos a hacer es agarrar nuestra cinta en nuestras perlitas En la cual vamos a poner y introducir Lo que primero acabamos de hacer es simplemente fácil, fácil, que todo el mundo lo pueda hacer Lo que tenemos que hacer es ir poniendo perlitas, o sea, ir poniendo cinta a todas las perlitas Les sugiero que no sea tanta cinta porque se va a gustar muy frío y no se va a ver tan bien Yo en este caso voy a utilizar esto, pero si tú, es su tamaño, pero si tú crees que está muy grande le puedes contar Así que lo que vamos a hacer es ponerle a todas las perlitas para luego ya pegarlas Bueno chicos, así nos ha quedado después de haber pegado todas nuestras perlitas ¿A poco está hermosísima, en serio? En serio, a mí me encantó porque miren, una decoración increíble en tu cuarto En serio, está hermosísima Miren, así nos quedaría, se lo pegaríamos de nuestra pared Mira, está hermosísima para decorarlo esta navidad En serio, está súper hermosa, hermosísima, está hermosa, en serio Mira, me encanta mucho, me gusta mucho porque está muy bonita para decorar tu cuarto Chicos, así me ha quedado, mira, se los voy a mostrar Así me ha quedado una precisura, me encanta, en serio, para ponerlo ahí en tu cuarto En la noche, para que cuando hayan todo decorado, muy 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 bien Y en serio, está hermoso También te diría que si, como esa cinta se nota mucho, lo que puedes hacer es pintarla, los colores navideños O lo que yo pienso es que puedes comprar una cinta a veces decorada de navidad Ya que hay un montón de esas Puedes ponerla, puedes hacer como quieras La puedes pintar esta, me parece como una telita, la puedes pintar Y para que se vea mucho mejor Pero si quieres cinta transparente también, se va a ver mucho mejor Tú le puedes poner lo que quieras Le puedes poner cerámica, le puedes hacer como unas bolitas así Y lo puedes pegar Le puedes hacer copitos de nieve Si tienes una de esas así que le puedes pegar Solamente se trata de que te imaginas Si no se haga cosas muy bellas en esta navidad Y espero que te haya gustado mucho, 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 mucho Y bueno, también quería decirte que estaba pensando de que en el próximo video se tratara sobre Cómo decorar tu cuarto navideño Ya que no sé si acá lo ven, no sé si lo ven bien Está decorado mi cuarto con unas luces moraditas Yo le dije este cuadro porque no encontré Y por acá en la ventana, no sé si lo notan, pero aquí estoy en la ventana Hay como unas bolitas así de navidad Que yo misma las pinté y las pegué Y en serio me gustó mucho Y también hice una cajita navideña Y si tú quieres que yo te enseñe cómo decorar tu cuarto navideño Solamente deja un comentario aquí abajito También quería decirte que ahora voy a pasar con los saluditos Estos saluditos me los pidieron la traducción Instagram Ya que yo estoy en un grupo Y les dije que estaba, que tenía un canal de YouTube Y ellos me dijeron que si les podía saludar Y yo dije sí, y apunté sus nombres y su cuenta de usuario Para poder volver a la ventana Así que vamos a comenzar Un saludo para Dailin Que su nombre de usuario es Un saludo para Priscila Que su nombre de usuario es Y un saludo para Naira Y su nombre de usuario es MMM-2013 A todos ustedes, a ustedes te dejo un saludo enorme Y si tú quieres que te den un saludo Solamente deja un comentario aquí abajito O escríbeme al Instagram Y igual yo Andrés ya estaba en la cajita información También te dejo el link a mi cuenta de Instagram Para que tú me escribas Y me digas si quieres que te saludo en el próximo, próximo video Y bueno, ahora sí ya estoy realizando Quería concluir que esto me encantó Todo me encantó mucho, mucho, mucho Y bueno, ahora sí Te dejo por aquí, te dejo el link a mi video anterior Y por ahí ahorita te dejo el link a mi canal Para que tú le des click Y para que te vaya a suscribir No olvides que me gusta hacer videos así Y que la pases una Navidad súper buena Y nos vemos en el próximo video Besos, bye